Entre tanto, el abogado del presunto narcotraficante Winston Rizik informó que interpondrá en las próximas horas una querella penal contra el jefe de la Policía Nacional, el Procurador General de la República y el director del nuevo modelo penitenciario Ismael Paniagua por difamación e injuria y abuso de poder. Esto ante las versiones que involucraron a Rizik en el conato de fuga de la cárcel de Najayo el pasado viernes. Esa afirmación del Procurador General y del jefe de la Policía lo que demuestra es la ineptitud, la incapacidad. ¿Cómo es posible que en la cárcel de Najayo no exista un circuito de videos, de cámaras de videos? Duarte Canán afirma que su cliente no tiene ni siquiera acceso para conversar con sus propios abogados en el penal donde se encuentra recluido y exhortó al Procurador a instalar sistemas de cámaras ya que es inconcebible, según dice, la entrada de armas de fuego al recinto carcelario. Seguimos con este tema. El jefe de la Policía Nacional exhortó a los presuntos sicarios Jairo Bello Brito y Elvis Félix Alcántara a que se entreguen a las autoridades. Dijo que investigan a qué red criminal pertenecerían los sujetos por el interés que tuvieron de sacar de la cárcel de Najayo a un peligroso sicario. Manuel Castro Castillo evitó entrar en detalles sobre el supuesto de que los mismos pertenecerían al grupo del presunto narcotraficante Winston Rizic o al de Pascual Cordero, alias El Chino. Por el hecho, recordemos, ya se entregaron a las autoridades Augusto Alcántara y Abraham Suero.